Todo esto de lo que traigo mi maleta viene de una creencia que yo tengo y que comparto de que todos vinimos a este mundo con un maletecito, imagínate que viniste a este mundo con un maletín lleno de virtudes y llena de talentos y estos talentos son los que te permiten de una manera u otra, cumplir tus metas y cumplir tus objetivos, pero también muy importante poder tocar y transformar vida. Lo importante es hacer este espacio en esa maleta con la que viniste para que hayan cosas más positivas y esas negativas sacarlas. En este recorrido y en este andar, pues Dios me ha dado la oportunidad de vivir muchísimas experiencias mías y también de amigas y amigos con los que he conectado y que las he hecho canciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que traigo en mi maleta son historias hechas canciones, historias reales que le pueden pasar a mí, que le pueden pasar a otra persona. Mi mensaje es básicamente para todos aquellos, aquellas personas que tienen un talento, que tienen un sueño. Primero, que se lo crean, porque si lo tienes y porque si Dios te lo regaló es para algo y para que lo uses. Que no lo guardes en la maleta, que lo saques, que lo muestres, que lo vivas, que te realices y que lo disfrutas.